La pregunta es clara, ¿con quién cuentas para el lunes? Si hay alguna novedad de jugadores, sobre todo de los que no estaban inscritos y pueden estar, y si hay alguna novedad de alguno que sí estuvo inscrito y que no pueda estar contra el Elche. Buenos días a todos. En principio la primera pregunta, a minuto de ahora no, pero esperamos que sí. De aquí al lunes esperamos que consigamos inscribir a algunos futbolistas. Eso es lo que se me transmite, que obviamente se está haciendo el máximo esfuerzo para conseguirlo, pero creo que estamos cerca de que podamos inscribir a algunos jugadores. No sé si en plural o en singular, no sé al final. Y respecto a lo otro, es verdad que he ido leyendo, pero a mí el club de momento no me ha informado de nada. Si te refieres un poco por el tema del Azo, que es lo que más estoy leyendo, yo cuento con el de aquí al lunes, pero también estoy preparado porque como al final el mercado se va moviendo, ya no hablo de lazo, de cualquier situación, siempre intento estar cubriéndome las espaldas por si al final se produce alguna de esas situaciones que a veces se escriben, alguna acabará pasando. Pero a día de hoy yo cuento con el Azo para el lunes. Ministro, bueno. Bueno, Rafa. Lo de Embarba está ya muy avanzado, o está ya casi hecho, la verdad. Es un futbolista que te gusta. Pero te digo que, Rafa, porque sabrás tú más que yo, pero que en principio a mí se me informa al final. Obviamente hay situaciones que se van consultando y en ese sentido, pues se verá. Si es así como tú dices, pues yo siempre estoy encantado con todos los futbolistas que intentan firmar la dirección deportiva, porque al final es un reto para el entrenador sacarle rendimiento. Bueno, mister. Quería preguntarte, ¿todo lo que no sea puntuar el lunes en Elche sería una decepción para el equipo? No, a ver, decepción siempre es que no se puntúe, pero no es porque sea el Elche o sea otro equipo. Esto es primera división, los partidos cuestan muchísimo ganarlos. Y lo que sí que para mí sería una decepción es no competir lo bien que competimos el otro día. Luego el resultado, la igualdad es tan grande con algunos equipos de nuestra liga que puede pasar de todo. Es decir, jugamos fuera de casa, el Elche seguro que se va a intentar reivindicar de la derrota del otro día también. Por lo tanto, yo lo que voy a mirar a día de hoy es rendimiento, independientemente de los puntos. Los puntos con buen rendimiento van a llegar seguro. Quizá te pregunto por el nombre del Azo, porque es el que ha salido, o por otros jugadores que también están, que sí, que sí, no. ¿Cómo lo has visto esta mañana entrenando? Si está metido al 100%, lo has visto un poco despistado. No, no, que va, que va, que va. Lo he visto muy bien. Es cierto que, como te digo, como hay operaciones que a veces van saliendo, también se tendría que haber vendido Sadiq y nos ha vendido. Es decir, yo ya no pierdo el tiempo en cada día a hablar con los futbolistas de cómo está, cómo va lo tuyo, porque muchas veces no pasa nada. Pero a mí lo que me intranquilizaría o me haría hablar con ellos es, como tú dices, si yo veo que ese jugador está despistado o que no está concentrado, pero para nada veo nada de eso. Entonces, pues bueno, entiendo que de aquí al lunes no va a haber novedades. Y si la hay, pues trabajaremos con las novedades. Y si algún jugador se va, por supuesto, por lo menos este cuerpo técnico siempre va a estar muy agradecido a todos los jugadores que estuvieron en la plantilla el año pasado, porque nos ayudaron muchísimo a poner a Almería en primera división. El mercado, Rubi, se cierra finalmente el día uno por la noche. ¿Te imaginas el día dos tener a Sadiq en la plantilla? Sería una gran noticia, ¿no? Por supuesto. Además, creo que está con un nivel de concentración muy superior al del año pasado en los entrenamientos y esto le va a dar frutos. Estoy convencido que Sadiq va a recoger frutos de cómo está trabajando en el día a día. Es un jugador que cada temporada, si analizo mi primera, aunque fuera de un mes, la segunda, ahora esa es la tercera, le veo cada vez puliendo detalles que a él le costaba mejorar. Y entonces, ojalá pueda estar con nosotros y ojalá también, independientemente de eso, podamos cuadrar los números para que estemos también con todos los fichajes que hemos hecho. De lo que decía Antonio, de la imagen que se dio contra el Real Madrid, pero la liga es de la Almería, es la de lunes contra el Elche, ¿ahí se puede demostrar si fue ilusión lo que se vio contra el Madrid o es la realidad? No, a ver, no hay duda de que cada partido es diferente y es una historia, pero sí que es cierto que si nosotros hace una semana fuimos capaces de competir al nivel que competimos, llámalo al mejor o al de los mejores equipos del mundo, es igual, nos obliga como equipo a intentar ofrecer un rendimiento parecido, sea contra quien sea, por lo menos a corto plazo. Porque quiere decir, y además los entrenos lo corroboro, que los futbolistas cada vez están mejor. Garantía de resultado no es, que vamos a por el resultado, no tengáis duda, nosotros queremos tener nuestra primera victoria en liga porque entre antes llega, también antes evitas, ¿cómo te diría?, intranquilidad. Entre antes consigas la primera victoria, rompes el melón y ya te metes de lleno. Insisto, amistad, con el tema del mercado, estarás deseando ya, Rubi, que se cierre el mercado, ¿no? Sí, siempre, ya me conocéis, yo soy una persona que del fútbol antiguo me gustan muchísimas cosas y una de las que existía antes era que cuando empezabas a entrenar el 10 de julio tenías ya la plantilla hecha y entonces te servían todos los entrenos, todas las charlas, el fútbol ha cambiado mucho, no puede ser igual y por lo tanto nos hemos tenido que adaptando los entrenadores, pero es cierto que ahora el punto de desmadre es bastante grande porque tres semanas con la liga empezada, con jugadores que ahora están, ahora no van a estar, ahora puedo jugar con un equipo y al día siguiente enfrentarme contra mi ex equipo, todas estas cosas se hacen un poco extrañas y al entrenador le genera más, pues bueno, más rompecabezas, más dedicar tiempo a otras cosas que no solo a entrenar. A nivel ya deportivo, ¿qué te preocupaba del partido contra el Elche después de que ellos vienen de una derrota dura contra el Betis la primera jornada? Es una derrota dura pero es una derrota un poco ficticia porque como sabéis se quedaron con un jugador menos muy pronto y si ya normalmente eso es una cosa importante para el de venir de un partido, pues si juegas contra un Betis en su casa, pues puede ser determinante como lo fue. Me espera un partido muy difícil, muy competido, de un rival que va a salir a morder desde el minuto uno, lo tengo muy claro, y que nos va a obligar a salir muy muy concentrados. Y mi obsesión sigue siendo la que te he comentado antes, que nuestro equipo sea capaz de ver a los jugadores del Elche como vio a los jugadores del Madrid. Es decir, obligándome a trabajar al máximo para solucionar todas las jugadas, pero a la vez, cuando nosotros tengamos el balón, ser capaces de creernos que también podemos hacer cosas y es así. Mixta, perdón, Mixta, ¿se le ha quitado ya a la plantilla? Yo creo que sí. Ese golpe de debutar en primera, por el partido que hicieron el otro día frente al Real Madrid, porque daba la sensación de que casi todos lleven jugado en primera. Sí, creo que la lectura positiva es esa que acabas de comentar. Nosotros, una de nuestras obsesiones es el proceso ese de que el futbolista no dude de que él es de primera división. La mayoría han jugado nada, pero si han demostrado que la segunda división les quedaba pequeña, quiere decir que son jugadores de primera división. Pero hasta que no lo demuestras en el campo, pues a lo mejor en algunos equipos les puede costar creérselo y le cuesta partidos. Al final esto te va costando partidos. Y tengo la sensación de que los nuestros, y yo prefiero que sea por exceso de valentía, no digo que se lo han creído demasiado, pero que ese es el camino. Es decir, desde la humildad, desde el trabajar al mil por mil, disputar cada balón, nosotros tenemos tanta calidad como muchos equipos de primera división. Rubi, por apuntar uno de los jugadores de los que parece que lleva toda la vida jugando en primera, aunque es pronto para hacer exámenes a esta altura de la temporada, podemos decir Íñigo Beguaras, que hizo un partidazo contra el Madrid y se comió al medio de campo del Madrid. Quería preguntarte por el centrodampista Navarro, ya que ha sido el jugador que más has utilizado en la pretemporada y que ha tenido un arranque de temporada tremendo. ¿Cuál crees que ha sido la clave o se ha hecho algún tipo de preparación especial durante el verano? Bueno, te voy a decir, ya sabes que yo, por lo menos mi forma de llevar la plantilla no es tener preferencias. Es decir, para mí, yo nunca voy predispuesto a que juegue Guarás y no juegue César o que juegue César y no juegue Guarás, o pueden jugar los dos también. Pero es cierto que ha venido muy, muy mentalizado, se ha cuidado mucho todo el verano y a veces los futbolistas se van de vacaciones y se van y no empiezan a pensar en la siguiente temporada hasta que llegan. Y hay futbolistas, o a todos nos ha pasado, que dicen, no, no, la temporada que viene tengo que llegar bien, tiene que ser un buen año mío, tengo que… Y yo creo que él se ha preparado muy bien. Ha hecho una muy buena pretemporada, ha sufrido, pero la ha pasado. Y a partir de aquí, como futbolista, porque llama la atención porque mucha gente no lo conoce, en esta categoría no ha jugado, pero a nivel técnico es un jugador muy dotado. Entonces, a la que él aumenta las prestaciones a nivel de recuperación de balones, de disputas, de juego aéreo, que no son sus virtudes, lo otro lo tiene. Si lo otro él no tiene ningún problema. Técnicamente siempre ha sido muy bueno. ¿Y cómo está Rubi, el capitán, César de la Ode? ¿De jugar mucho a no jugar por el tema de la ficha? Bueno, a ver, claro, al final no jugar porque realmente ha pasado una jornada, no podemos hacer esa valoración. César de la Ode es muy importante para nosotros porque es uno de nuestros capitanes, es un jugador que siempre te da tus siete. Tú sabes que César, pues bueno, es un jugador que siempre es muy regular y él, pues como Pozo, pues como Méndez, que venía con la ilusión de poder estar disponible, pues estos futbolistas que no tienen la ficha, están entrenando de diez, es decir, yo creo que la situación no es tan fácil para ellos porque tienen ganas de ver ya en la liga que sale su foto y que ellos ya están inscritos, pero como son tan buenos profesionales, tan buenos compañeros, nos están ayudando muchísimo igualmente. Por lo tanto, yo le veo bien dentro de que la situación es algo incómoda para todos, para él, para nosotros, para el club, para todos. Hablando de esta situación incómoda, quizá la semana que viene, si hay algún jugador que ve que sigue sin estar inscrito, ahí puede empezar el problema, pues decir, si no estoy inscrito, tengo que irme a otro sitio. No, 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 yo creo que no porque, según lo que tengo entendido, yo no conozco ni me la he leído la normativa, pero obviamente pregunto, la semana que viene solo quedará un partido, para luego se cierra el mercado, pero nosotros, lo que sí se me ha dicho es que a 31 de agosto seguro que no va a haber ningún problema en que todos estén inscritos, ¿vale? Y todos los que están aquí quieren estar aquí, o sea que no es un problema que pienso de que alguien se quiera ir por eso. Por lo tanto, verán más cerca el final del problema que no otra cosa. Rubi, ¿te han comentado la solución a este problema? Bueno, la solución es un tema de, como sabéis, de límite salarial, de que los patrocinios pues tienen unas valoraciones que a veces se hacen otro tipo de valoración, es decir, que tú te puedes pensar que puedes destinar un dinero, pero luego destinas otro, luego está obviamente el tema de las ventas, si tú vendes a algún jugador, entonces el límite salarial se te abre mucho, entonces un poquito va por ahí todo esto, ¿no? Entonces es cuadrar esos números para que el límite que te pone la liga no te lo puedes pasar y tienes que ir encajando todo eso. Y la última por mi parte, perdón Antonio, el 11, bueno, en cuanto a la pizarra que veamos del Almería en Elche, el lunes, ¿será la pizarra del Día del Madrid? O sea, con tres centrales y dos carrileres, o el otro día jugaste con ese sistema, no sé, porque no tenía el lateral derecho, por Vinicius, ¿va a volver a la defensa de cuatro? Mira, lo primero que tengo que saber exactamente, dentro que nosotros, ya os lo dije creo alguna vez, nosotros trabajamos todos los sistemas durante todo el año y de hecho si os fijáis en la segunda vuelta del año pasado ya habíamos utilizado ese sistema de juego, otras variantes también y por lo tanto nuestro equipo todo el año va a ser un poco versátil en eso, es decir, que en cualquier momento va a utilizar una forma de jugar o la otra, siempre en base a dos cosas, una, aunque nosotros veamos que los futbolistas que van a salir en el once es ideal para ellos, porque lo importante es que ellos se sientan a gusto en el campo y luego lo que vaya dando rendimiento, si hay una cosa que nos va dando mucho rendimiento, pues obviamente estiraremos el chicle todo lo que podamos, pero vamos a tener que estar preparados para ello, es decir, que el equipo en un momento dado pueda jugar así, pueda jugar 4-4-2, pueda jugar 4-1-4-1, que tan buen resultado nos dio el año pasado y con eso jugaremos, porque para eso entrenamos y el futbolista nuestro se está adaptando a eso, no es un problema para ellos, va a ser más para los rivales que no sabrán si jugamos de una manera o jugamos de otra, de sistema, la idea del juego siempre es la misma. Vuelvo al tema del límite salarial, míster, y de los jugadores no inscritos, ¿qué te parece que la liga sea más permisivo con unos equipos que con otros, como el Almería, a la hora de presentar patrocinadores o de ser más pervisivo a la hora de inscribir jugadores? Es que ¿sabes qué pasa? Que eso yo lo desconozco, yo por lo menos soy de los que pienso que se intenta ser justo e igual con todo el mundo, si luego no es así yo no lo puedo opinar ni lo sé, porque yo solo me preocupo de mi equipo, pero yo creo que tenemos unos organismos que lo que intentan es que las normas sean iguales para todos y yo entiendo que se aplica así. ¿Te molesta que en una rueda de prensa de este tipo, te digo las preguntas que te estamos haciendo, que del Elche prácticamente no se haya hablado porque el mercado sigue abierto, por todo lo que está sucediendo y que te gustaría que esto ya estuviese cerrado completamente para poder hablar del Elche, de Francisco y de… Bueno, ¿sabes qué pasa? Que me gustaría que cuando empiece la Liga el mercado esté cerrado, yo soy de los que piensa, sí, es decir, yo soy de los que piensa que si tú el mercado lo cerraras el 20 de septiembre, las operaciones que se van a hacer el 28 de agosto se irían al 20 de septiembre, por lo tanto, si tú lo cierras cuando empieza la Liga, las que se van a hacer ahora el 28 de agosto pues se harían el 13 de agosto y ya está, porque de hecho, pues bueno, la Liga ha acabado hace más de dos meses, es decir, 29 de mayo a junio, junio a julio, es decir, que tiempo para hacer operaciones hemos tenido todos los clubes, ¿no? Y entonces es cierto que ya no me molesta porque tengo que convivir con ello, pero es cierto que me gustaría, como tú bien dices, que pudiéramos hablar más de detalles del juego, que estar preocupados por si un jugador ahora viene o no viene, y para entrenar es complicado porque aunque un jugador te diga, no, no, estoy bien, estoy bien, a lo mejor está en su casa pensando, me voy, no me voy, me quedo, ¿qué pasa? La mujer, no, que nos vamos, que no, que al final nos queda, y al final eso afecta al rendimiento, es que no hay ninguna duda.